GERALDINE BASAN GERALDINE BASAN Compartió el video de bochornoso momento. GERALDINE BASAN GERALDINE BASAN Es una mamá muy cercana a sus pequeñas Con quienes se hace llamar las tres mosqueteras Por lo que no es raro ver videos En los que comparte momentos alegres con ellas Sin embargo, un instante de diversión Se convirtió en un bochornoso recuerdo para ambas Pues al estar grabando un video de TikTok Con una de sus hijas La guapa actriz tuvo un accidente Mientras la guapa ojiverde Bailaba una coreografía con su pequeña Al intentar hacer un paso Que consistía en arrodillarse Y levantarse súbitamente Tanto ella como su hija perdieron el equilibrio Y cayeron Ambas tomaron con humor el azotón E incluso GERALDINE Compartió el clip en sus redes sociales Con el mensaje Cuando todo va bien Y una se resbala encima de la otra Aunque su cara reflejaba Que el golpazo sí le dolió Parece que la lesión no fue grave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!